Hola amigos, son las 11 y 54 minutos del 7 de junio de 2022, estamos a martes y acabamos de almorzar. Nos quedan 15 minutitos para volver al trabajo. Vamos a grabar este vídeo en el que voy a explicar un poco qué es lo que hemos hecho esta mañana a las 6 de la mañana cuando nos hemos levantado. Nos hemos levantado a las 5, nos despejamos, nos preparamos, hacemos todo y a las 6, 6 y cuarto estamos ya entrenando. En ayunas, en ayunas, ¿vale? Hemos hecho 15 kilometrillos suaves, que lo tengo aquí, los datos, a 4,23 el kilómetro, unas pulsaciones medias de 119 pulsaciones de media y vamos a ver la cadencia, a ver qué nos dice, una cadencia de 181 de media, ¿vale? Cadencia perfecta, como ya os hablé en este vídeo que tenéis aquí, en la sección tu pregunta, en el que hablamos sobre la cadencia. Ya os dije, a mí me da igual ir a 3,30 que a 4,30, que a 3,15 que a 5. Yo voy siempre a 180, 181, 179 de cadencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque he aprendido a trabajar con esa cadencia y yo cuando quiero ir más rápido lo que hago es alargar la zancada, pero la cadencia sigo manteniendo la misma y eso se consigue con la técnica de carrera, mejorando la técnica de carrera, adaptándola a tu forma y a tu estilo de correr. Y como ya os he dicho, os he dejado el vídeo aquí arriba para que veáis un poco la explicación de cómo se consigue eso. Y la cadencia es una de las cosas muy importantes en el entrenamiento, por eso la puse como primera pregunta en el proyecto este de que vosotros me preguntáis cosas y yo las contesto, ¿vale? Sobre entrenamiento, sobre ascensiones a montañas, cosas a lo mejor personales que me queréis preguntar, pues no sé, ¿cuál será tu próxima carrera? Y poco a poco iré un poco contando todas esas historias, pero poco a poco porque siempre dependiendo del trabajo, siempre dependiendo del tiempo que tenga para ir contestando esas preguntas. No hay prisa, por lo tanto las preguntas están ahí y las voy a contestar todas una a una, pero pues cada día una o un día dos o un día ninguna depende del tiempo que tenga. Porque lo primero, como ya sabéis, es el trabajo, lo segundo es entrenar y lo tercero pues son las obligaciones sociales y familiares durante este periodo. Estas dos cosas pueden variar dependiendo del momento de la temporada o dependiendo del proyecto en sí. Y ahora estas próximas dos semanas que me quedan de entrenamiento para el reto este de Andorra, de los 50K de Andorra, estas dos semanas después de trabajar está entrenar y todo lo demás me abstraigo de ello, me abstraigo de ello. Solo quiero estar concentrado porque estoy muy bien de forma, lo dice el Garmin, os lo voy a enseñar ahora mismo, me quito esto. Vamos a poner el VO2 Max, el entrenamiento de hoy ha sido productivo, como pone ahí, pasamos 70, 70 de V Max, ¿vale? 70 de V Max, eso significa que estoy muy bien, arreglo a mis pulsaciones mínimas, en reposo, arreglo a mis pulsaciones máximas, en máximo sufrimiento y arreglo a mi edad, 47 años, y arreglo a mi peso, en estos momentos 61 kilos, aunque esta mañana cuando he acabado el entrenamiento en ayunas, que hacía bastante calor, he sudado bastante, pesaba 59,960, o sea, estaba pelado en 60 de peso. Y eso, cuando te baja el peso y conservas la forma, sube el VO2 Max, porque ahora mismo por aquí pone 70, pero el reloj se está calculado para que yo tenga 61 kilos, pero esta mañana pesaba 60 pelados, por lo tanto, cuando baja el peso, pero sigue, el motor funciona igual, sube el rendimiento, porque arrastras un kilo menos, ¿vale? Y esto es importante, lo que pasa es que esto está viciado porque ese kilo menos era de agua, era de agua que lo he perdido, cuando lo he bebido lo he vuelto a recuperar, entonces, bueno, estoy en 61 kilos, más o menos, que es mi peso, ¿vale? Y esto es importante, porque nada, nada de lo que sucede en estos entrenamientos que estoy haciendo ahora, en estos momentos, está hecho al azar, ¿vale? Esta mañana he hecho este rodaje, porque tenía que hacerlo, porque venía de hacer ayer gimnasia dura por la tarde, y después de un día de gimnasia dura por la tarde, a mí me gusta al día siguiente hacer un rodaje suave para soltar las piernas, antes del próximo entrenamiento, que sí que ya será de serie, será de calidad, ¿vale? Y esto me sirve para un poco contestar algunas preguntas que no las voy a meter en la sección tu pregunta, sino que las voy a contestar así un poco personalmente, porque son preguntas un poco personales sobre mi entrenamiento, ¿vale? Entonces, me decía Rafa, Rafa Sánchez, me acuerdo del nombre, porque le contesté también por los mensajes debajo del vídeo, de los comentarios, me decía que por qué entre semana no metía rodajes con desnivel, que solo hacía, pues, rodajes estos que hago al lado de la vía del tren y series y tal, y no metía más entrenamiento de desnivel, como el que hicimos el domingo, aquí tenéis, como el que hicimos el domingo pasado en la Serra Mariola, cuatro veces subiendo el Moncabrer, 2.300 de desnivel. ¿Por qué no hago más de estos entre semana? Porque yo no soy un corredor de montaña, soy un corredor de asfalto, y este objetivo que estoy haciendo de Andorra es una cosa específica para un día, pero yo luego tengo que volver a los entrenamientos de asfalto para preparar el Maratón de Valencia, que es realmente mi objetivo final, el Maratón de Valencia. Entonces, si yo metiera ahora más entrenamientos de estos de desnivel, me pondría muy lento. Por ejemplo, si hoy yo hubiera hecho, en vez de hacer este rodaje a 4.20... ¿A cuánto hemos ido? Bueno, a 4.23 el kilómetro, si yo hubiera metido un rodaje por montaña en el que me sale a lo mejor a 6 el kilómetro, metiendo a lo mejor 500 de desnivel, 15 kilómetros, pues, ¿qué pasa? Que yo me estoy volviendo lento, y yo no quiero volverme lento, yo solo quiero, para este reto, tener la suficiente fuerza en las piernas para poder aguantar ese desnivel, tener un poco de recuperar un poco la tecnicidad del terreno, y ser un poco técnico en las bajadas, y un poco de soltura para moverme por montaña, de la que ya tengo acumulada de mi tiempo como montañero, y de lo que yo tengo mi experiencia de correr por montaña, pero un poco ir suelto por montaña. Y para eso, solo necesito un día de montaña a la semana. Ahora bien, si yo dijera, se acabó, yo ya no voy a ser más nunca corredor de asfalto, yo voy a dedicarme solo a correr carreras de montaña, entonces sí que haría 3 días a la semana de montaña mínimo, 3 días a la semana con desnivel, ¿vale? Por eso queda claro, ¿no? Que yo no hago más montaña en 3 semanas, una, porque ahora mismo, con la calor que hace y tal, tampoco tengo tiempo de por la tarde hacer montaña, pero aunque tuviera tiempo, tampoco haría más, porque realmente mi objetivo este es solo de un día, de correr el trail este de Andorra de 50k, y luego ya me pongo a entrenar otra vez, para preparar la maratón de Valencia, y el medio maratón. Aunque, como ya os he dicho, si salen las cosas bien en Andorra, a lo mejor alargo la temporada esta de carreras de montaña, dos semanas más, ¿vale? Dos semanitas más, y otra carrerita. Ya estoy dando pistas de lo que puedo correr, pero eso es si en Andorra me sale bien, y si además me dieran en el trabajo dos días libres que me tienen que dar para poder hacer esa carrera, ¿vale? Ya veremos, ya veremos lo que pasa, pero lo principal es hacer esta carrera de Andorra, hacerla bien, disfrutarla, darlo todo, y ponernos a entrenar para el maratón de Valencia. Y todo lo demás, ya veremos qué pasa. Más cositas. Pues también me decía, en otra pregunta, de un comentario, David, David, en las rampas que yo hice, de... el sábado pasado, con poco desnivel, él me decía, ¿pero cómo hace salir las rampas estas, con tan poco desnivel? Si en Andorra te vas a encontrar paredes así. Tienes razón, tienes razón. Esas rampas no tenían desnivel, pero es que no necesitaba hacer desnivel, porque yo solo quería ahí soltar un poco las piernas, en subida para arriba, y mantener un poco la fuerza, fuerza resistencia, ¿vale? No quería hacer fuerza, fuerza. Porque al día siguiente, tenía que hacer el entrenamiento de este por montaña, de 2.300 de desnivel. Entonces, no me iba a meter unas series en rampas así duras, si al día siguiente tenía que hacer el entrenamiento este duro por montaña. Por lo tanto, lo que vengo a explicar en esta contestación a David, es que todo está engranado, ¿vale? Que esas series no se hacen por hacer. Se hacen esas series porque al día siguiente, tengo un entrenamiento duro por montaña, y no voy a hacer un entrenamiento súper duro el sábado, si el domingo tengo otro duro. Me podría dejar secuelas, y no haría bien el entrenamiento del domingo, que era realmente lo importante, ¿vale? Entonces, dijéramos que todo está engranado, todo tiene un motivo. Hasta el bocadillo que me he comido ahora para almorzar, tiene un motivo. Porque, ¿por qué? Le pongo yo a las sardinas queso, ¿vale? Yo le pongo queso con sardinas. El queso lo pongo porque necesito grasa también. No solo la proteína de la sardina y el hidrato de carbono del pan. Necesito también un poco de grasa para completar un poco esa mezcla de grasas, hidratos y proteínas del almuerzo. Entonces, le meto queso al bocadillo. Y todo se hace por algo. ¿Por qué meto frutos secos? Porque le meto grasas también al almuerzo. ¿Por qué meto aceitunas? Porque le meto grasas también al almuerzo. ¿Por qué pongo chocolate después? Porque le meto grasas al almuerzo, ¿vale? Porque yo necesito también grasas para poder funcionar, sobre todo cuando corres por montaña. Necesitas esa energía de larga duración que es la grasa que un poquito, aunque no tengo absolutamente nada porque estoy más fino y más seco que una mojama, tengo hasta las piernas las tengo llenadas de venas porque se me ve todo porque no tengo nada de grasa, ¿no? No tengo nada de grasa. Entonces, me hice un análisis de sangre después de terminar el maratón de Rotterdam y tenía todos los niveles perfectos menos los triglicéridos que en vez de estar entre un margen normal estaban muy, muy, muy por debajo. O sea, el nivel de grasa en sangre mío era súper bajo. Entonces, me puedo permitir el lujo de comer toda la grasa que quiera porque aún comiendo grasa me la fundo, me la fundo, ¿vale? y todo esto tiene un porqué. Todo tiene un sentido y nada se hace al azar, ¿vale? Y esto es importante que la gente lo sepa porque la gente a veces puede pensar este tío hace locuras y tal, hace cosas y tal. No, 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 no. Vosotros tenéis que tener clara una cosa, esto es importante y es un poco la enseñanza final de este vídeo. cuando una persona sea quien sea no porque sea yo una persona lleva más de 25 años corriendo más de 20 años ganando carreras más de 20 años a un nivel mantenido ahí en el tiempo y en la distancia igual corre carreras de montaña que corre carreras de asfalto cortas que carreras de caldo de 10 kilómetros medias maratones maratones corrido 12 más 1 maratones de asfalto 228 230 231 232 233 234 todas esas marcas que he hecho en maratón en diferentes ciudades Berlín Rotterdam Valencia Castellón Barcelona París es por algo no es por una cosa que sucede al azar y decir hostia este tío se ha levantado esta mañana y está manteniendo el ritmo este y el mismo nivel durante 25 años no sucede por azar sucede porque está ahí un trabajo concienzudo y bien hecho para que las cosas salgan bien porque si no haces eso las cosas no salen bien y esto es importante que la gente lo sepa porque la gente puede pensar que vamos así un poco al salto a la mata y que las cosas suceden por azar pero nada sucede por azar si voy a Andorra y hago una buena carrera allí que es lo que yo quiero hacer una buena carrera y quedarme satisfecho con lo que he hecho no es porque un día me he levantado y he dicho va voy a correr hoy 50 kilómetros por montaña con 3600 de desnivel eso no sucede nunca eso no no hay una varita mágica que da esto ahí hay detrás un trabajo de darle a la cabeza y darle también a las piernas vale y esto tiene que quedar claro porque si no la gente piensa que las cosas suceden por casualidad y nada sucede por casualidad todo todo es trabajo trabajo y trabajo bien hecho para que una persona una persona pueda estar con 47 años en perfectas condiciones de rendimiento no sucede por azar se ha hecho un trabajo de gimnasia se ha hecho un trabajo de técnica de carrera se ha hecho un trabajo de fondo se ha hecho un trabajo de psicología se ha hecho un trabajo de alimentación yo no soy yo no soy eh nutricionista pero igual me he leído más libros sobre nutrición en el deporte que un tío que tenga un máster de lo que sea de nutrición porque yo quería aplicar sobre mí todos esos conocimientos y nadie tiene tanto interés en aplicar sobre sí unos conocimientos como para saber yo quería saber pero no para los demás yo quería saber para mí yo quería saber para aplicarlo sobre mí sobre nutrición sobre psicología sobre entrenamientos cuando tú tienes una pasión que te arde dentro de ti por algo y en mi caso ha sido correr y subir montañas yo todo eso toda esa información yo tenía que conseguir a donde fuera y absorbía todo para aplicarlo sobre mí y de ahí he conseguido saber saber a base de leer a base de informarme a base de comparar a base de probar a base de equivocarme a base de equivocarme porque si no te equivocas no aprendes y a base de buscar los límites y entonces aprendes y sabes lo que es bueno lo que es malo lo que te va bien a ti lo que no te va bien a ti porque lo que me va bien a mí puede que no le vaya bien a otro y aprendes pero porque quieres saberlo quieres saberlo para ti para ti para ti y entonces esto no sucede por casualidad esto sucede porque hay una pasión por aprender sobre nutrición y saber qué es lo que le pasa al cuerpo cuando lleva dos horas corriendo y qué nutrientes necesita y qué nutrientes necesita y cómo interpretar un análisis de sangre y todas esas cosas que no las sabes si no las estudias si no las aprendes y cuando lo sabes y encima tienes la experiencia de haberlo aplicado sobre ti es cuando tienes esos conocimientos y no te los da un título porque tengo que sacar esto para tener un título no, no no se trata de tener un título se trata de saber quiero aprender para saber para aplicarlo sobre mí no para tener un título y ya tengo el título aquí no, eso no y esa es mi forma de ser así que nos vemos en el siguiente vídeo y ya tengo el título y ya tengo el título